Hola, mi nombre es Alfonso Rodrigo, soy director de Nomad Technologies y hoy estamos en Spain Skills, la Comunidad de Madrid, donde estamos con el departamento de evanistería y carpintería enseñando nuestra grabadora láser OCU. Aparte de carpintería y evanistería, hoy compiten todo el resto de familias de formación profesional. Soy Alberto García y soy coordinador de carpintería. Hoy participa en tres institutos de Madrid, uno de Fuenlabrada, uno de Torrejón y otro de Madrid Capital. Bueno, pues son dos proyectos. El proyecto de evanistería es un proyecto de un mueble con un cajón, una estructura EDM y un cajón con lazos. Y el proyecto de carpintería es una cercha a dos aguas que tienen que fabricar en madera de tilo. En concreto, los alumnos de mi centro llevan entrenando un día a la semana que se quedan por las tardes desde hace tres meses. Cada centro hace una selección previa donde con los alumnos de su centro se seleccionan aquellos que van a representar a cada centro en la competición regional. Un dato curioso, este es el mueble con el que Madrid ganó la competición de Spain Skills el año 2022, medalla de oro. En 2022, la Comunidad de Madrid fue la ganadora de la competición de evanistería. Esto fue un alumno de José Luis López Aramburen que ganó el concurso de Madrid de evanistería y en el concurso nacional fue el ganador entre todas las comunidades autónomas con el mueble que veis ahí. Nos ha encantado participar en Madrid Skills 2023 apoyando la formación profesional en evanistería y carpintería con las máquinas CNC de Nemattec. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!